Y entonces ahora vamos a empezar oficialmente a entrar a este mundo con el licenciado... Licenciado, dígame licenciado. En este caso es real. ¿En qué licenciatura es? Y ya pasaron 29 años de la licenciatura en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Muy bien, pero es muy importante empezar a conocernos desde los créditos que todos consideramos que son válidos. A mí me parece que lo académico es una buena estructura para después lanzarse a volar hacia lugares menos ortodoxos, digamos, ¿no? Pero da como una estructura importante. Menos académico, por ahora. Claro, claro, así es. Que hasta próximamente pueden estar ahí adentro, ¿no? Así es. Entonces usted es licenciado en Psicología. Licenciado en Psicología. Darío Feinstein. Muy bien, ahí está. Y entonces después, ¿qué pasó? Después me fui a Brasil. Empecé viajando una vez por mes. Y esto parece dicho desde un niño rico, pero la verdad que no. Que cada pasaje yo me lo pagaba trabajando también. Y me formé en una especialidad de psicoterapia, pero de abordaje corporal. Y ahí entendí que la mente no está en la cabeza, sino que también está en el cuerpo. Y fue un posgrado de 7 años de lo que se llama análisis bioenergético. Es una terapia donde se incluye el cuerpo, creado por Alexander Lowen, que fue discípulo de Wilhelm Reich, que es como el gran papá de todas las psicoterapias corporales. Entonces, trabajaríamos... Una pregunta, ¿conoces a Candance Perth? ¿La conoces a Candance Perth? No. Bueno, ella es la que en el 75, la mamá de la neurociencia, yo la descubrí hace muy poquito. Explica exactamente lo que estás diciendo desde la neurociencia, que la mente está en todo el cuerpo. Exacto. Y hay muchos avances muy enormes, ¿no? A partir de Reich y de Lowen. ¿Eso es en qué año? Y Freud empezó en comienzos del 1900 a describir todos los mecanismos psíquicos. Psíquicos. Pero ahí podemos aprovechar para decir, la psiquis está como en la cabeza, ¿no? Bueno, digamos, porque la base de Freud, antes de dedicarse a crear el psicoanálisis, fue la neurología. Entonces, tiene una base orgánica muy fuerte, pero empezó a describir a través de los estudios de la histeria, para decir lo rápido de la histeria, es que él tenía una paciente llamada Isabel, que no tenía ningún problema físico, pero tenía una pierna paralizada. Ahí empezó a descubrir que había un mecanismo que no estaba en el cuerpo, pero se anclaba en el cuerpo, aunque parezca una paradoja, y empezó a describir todos los mecanismos psicológicos de lo que fue el psicoanálisis y la psicología contemporánea. Él tuvo un discípulo de tercera generación, primera generación, para los que conocen algo del tema, fue Jung, Carl Gustav Jung, segunda generación fue Reich, Wilhelm Reich, un austríaco que activaba en el Partido Comunista, o sea, no venía de un lugar académico, pero se formó con Freud, y él le decía que lo que usted, maestro, como lo llamaban a Freud, llama libido en la psique, yo lo llamo energía y está en el cuerpo. Entonces Reich empezó a describir mecanismos energéticos que son paralelos a los mecanismos psíquicos de Freud. Qué lindo, si pudieran traerlos a estos días y encontrar que ahora tienes un escáner del cuerpo y que puedes observarlo, ¿no? Y esto es lo que la tecnología nos da como experiencia, todas estas teorías de estos hombres que se animaban a decir sin tener la evidencia, porque no había forma de sacar la foto de esta energía, que ahora sí, gracias a Dios. Exacto. Los estudios Reich son, en esa época, como vos bien decís, que no había una tecnología desarrollada como hoy, son absolutamente apasionantes. Para decirlo de una manera rápida y simple, en el cuerpo uno puede leer cuando entra una persona a determinado ámbito, la historia de esta misma persona que está escrita literalmente en el cuerpo. Está escrita como en su estructura muscular, en su estructura energética, y en su energía tanto más densa, más biológica, como en la energía más sutil. Me estás contando esto y me imagino el cuerpo de un bebé, ¿no? Que un bebé es tan tranquila, esa energía sin huellas, además no tienen contracturas. Exacto. En términos más técnicos, un bebé no tiene neurosis, por lo tanto su cuerpo está libre de cualquier bloqueo neurótico. Y, por ejemplo, podemos inventar que también es un libro, digo, me tomo la experiencia de salirlos de la psicología, ¿sí? Y jugar con que estamos como en un libro con las hojas blancas, ¿no? Está bueno. Y cada cosa que uno va pasando va empezando... A descubrir, ¿no? Y a escribir su propio cuento, ¿no? El cuerpo te guarda las historias si vos no las borrás. ¿O no? ¿O qué? ¿Qué tendrías que hacer? Cuando somos más grandes y me dicen, me duele acá, me duele acá. La contractura muscular, la tensión muscular, la podemos mirar como en dos grandes líneas. Una es la coyuntural. Me fui a jugar al tenis, jugué demasiado y se me tensó el hombro. Eso es una cuestión absolutamente cotidiana. Pero cuando hablamos de las tensiones musculares crónicas y profundas, eso no es solo una cuestión coyuntural. Para decirlo de otra manera, Reich decía, lo que usted, maestro Freud, llama mecanismo de represión, yo lo llamo tensión muscular crónica. Voy a dar un ejemplo. Sí. Que es un mecanismo de represión. Cualquier persona que hoy tiene 40, 50 años, que en su historia infantil, a los 5, 6, 8 años, tuvo como alguna serie de eventos traumáticos, solamente por el hecho de protegerse, los guardó en un lugar frente al cual pudo seguir su vida y olvidarse de semejante trauma. Olvidarse, y vamos ahora a la cabeza, es la actividad del lóbulo frontal que te trae como memoria esa canción. Claro. ¿No? Claro. Pero el cerebro y la mente, como trata, no, el cerebro trata el lóbulo frontal, trata de cuidarte, no te va a repetir esa canción. Exacto. Pero sí lo guardás. Me lo guardo en el cuarto del fondo. El cuarto del fondo. En el cuarto del fondo y hay una puerta cerrada que se llama mecanismo de represión. Lo reprimí, me lo olvidé, como buena cosa. Es bueno, el olvido es parte de la vida. Es muy bueno para poder seguir viviendo. Pero eso no significa que haya desaparecido. Claro, está en el cuarto de atrás. Exacto. Y Reich dice, no solo está en el cuarto de atrás, sino también está guardado de una manera muy maquillada, digamos, difícil de acceder, pero no imposible, en determinadas zonas de tensión crónica en el cuerpo. Por ejemplo, en un diafragma crónicamente contraído, lo que le puede dar a los 40 años problemas de EPOC o de respiración EPOC, que es una disfunción pulmonar, ¿no? O en la tensión... Hoy es el día de recordación, perdón, del cáncer de pulmón. Ah. Por ejemplo, por eso, es un día que los pulmones están dando vueltas, ¿no? O en la tensión fuerte en las lumbares, o en las órbitas oculares, o en el suelo de la pelvis. Lo que quiero significar con esto es que el cuerpo es un mapa energético de mi historia, tanto de los lugares agradables, que todos seguro tenemos, pero también de los lugares que decidimos, de manera consciente o automática, olvidar para poder seguir la vida de una manera más armoniosa. Y ahí empezaríamos a manchar el libro. El cuaderno este que de chiquititos venimos blancos, porque todavía no tiene registro, o sí, desde el primer momento empezamos a tener registro. Pero estaría como más blando. Y ahí es donde, ah, siempre me duele el cuello. Siempre, esa palabrita, siempre. Ah, no, yo soy así, yo nací así. Yo siempre tengo las manos frías y los pies fríos. Yo nací así, y esto no es cierto. No, no es cierto. Entonces, este sería como, estamos en un programa de información. La información es, si hay algo que no circula, o sea, manos frías, una contractura, que siempre, no es, eso no sos vos. Exacto. Es un cuento que está ahí, quietito. Exacto, que habla de algo de tu historia. ¿Qué habla de algo? ¿Y qué hago con eso? ¿Tengo que ir a algún lugar? O sea, nos vamos del siglo XX al licenciado Darío Feinstein. Te lo contesto desde dos lugares, porque el proyecto RUAJ avanzó también en encontrar estos lugares ocultos en el cuerpo, también en la voz. Y usted me dice, yo cada vez entiendo más, porque usted sabe que yo soy enamorada de la voz. Te lo voy a decir de manera graciosa, aparte de vos siendo una profesional de la voz. No es lo mismo si yo te estoy contando esto de esta manera, con este sonido de voz, que si te estoy contando esto mismo con este tono de voz. O te estoy contando esto mismo con este tono de voz. Yo te estoy diciendo el mismo texto, pero la música que rodea este texto es totalmente diferente. Y eso habla de una huella interna también diferente. Por ejemplo, mujeres de 40 años que tienen voz aniñada. Gente muy estresada, que tiene muchos problemas en la manera de emitir la voz, o en lo que la energía sutil llamaría en el chakra laringio, digamos. Entonces, también la voz forma parte de este mapa energético. Entonces, podríamos, por la voz, descubrir el mapa energético que todavía estaría en el cuarto más, 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 más del fondo, porque ni siquiera puedo ver que está contracturada mis cuerdas vocales. Exacto, exacto. Es como, para hablar de energía, también hablamos de vibración, es como una vibración un poco más sutil. Es como una huella digital más profunda. La tradición del yoga, o la tradición del chikún, a lo cual estoy abocado hace unos 10 años, habla de una energía también sutil que corre por los meridianos de acupuntura. Y esa energía, ¿corre o no corre? Corre, claro, o no corre o se estanca. Los chinos dicen, cuando hay alguna enfermedad, algún dolor, algún problema físico o psicológico, seguro está estancada la energía o la sangre. A ver, a mí me gusta hacer muchas metáforas de todos los días, ¿no? Con lo que estás diciendo. Y el otro día estábamos hablando, amo la radio, y bueno, de hecho vivimos de radio. Y somos radio. Eso lo comuniqué en la última parte de mi charla TED, en donde yo digo, bueno, somos radio. Yo veo la vida por radio. Y si me permitís, podemos jugar a que el programa que estamos haciendo va a generar una emisión de una energía. ¿Qué va a hacer? Que la energía, si no tiene ninguna dificultad, ninguna interferencia, llegue clara. Exacto. El mensaje llega. Y llega, si alguien, tanto de afuera o de adentro hay un ruido, yo no puedo transmitir el mensaje. La persona que está escuchando, la energía que estamos construyendo en este programa, no llega. Porque si viene un ruido, por más que nosotros querramos comunicar paz, el ruido de afuera, los bocinazos, interfieren en esta información. En este contexto podemos equiparar lo que estás llamando ruido a bloqueo interno. Hay un bloqueo de algún orden, psicológico, emocional, corporal, energético. Para que llegue. Exacto. Entonces yo puedo querer hacer algo, pero internamente puedo tener, y la voz, ¿sí? Se puede escuchar que hay un bloqueo interno. Esto es lo que empezó a desarrollar, investigar y amar, lo dio Feinstein, con este proyecto. Ruaj. ¿Qué significa ruaj? Ruaj viene del hebreo. Dígamelo bien así lo... Ruaj. Ruaj. Viene del hebreo porque yo me dediqué desde los 13 años hasta los 35, más o menos. Yo fui cantante de sinagogas, lo que en hebreo se llama Hassan. Hassan es el cantor litúrgico que coordina, digamos, que canta la parte cantada, para decirlo de esta manera, del ritual judío. Y ruaj viene del Antiguo Testamento que en el Génesis, cuando se dice que Dios creó el mundo, lo creó con un hálito. Cuando Dios dijo que se haga el mundo, la palabra exacta hebrea que habla de ese pasaje bíblico es ruaj. Con el tiempo me fui enterando, yo en ese momento no lo sabía, me lo dijo un cabalista, la ciencia mística judía, que ruaj además alude al plexo solar en el cuerpo y alude a las emociones. Yo no lo sabía, pero básicamente durante tantos años en el proyecto Ruaj, casi 20 ya, se trabaja fuertemente lo emocional. Y había elegido un nombre que está muy ligado a lo emocional en lo corporal y en lo energético. Leíste el cuerpo energético de este proyecto, que es lo que a veces pasa. Sin saberlo o saberlo desde otro lugar más intuitivo que no fue consciente en su momento. Claro, esto es un nuevo mecanismo que mucha gente puede empezar a estar disfrutando. A mí me está pasando, empiezo a la acción y después termina dando, te pegas dando cuenta. Las cosas están, lo que hay que hacer es descubrirla, decía Einstein. Las leyes están, el tema es cómo vos... Y ahí es donde interviene esto que vos decías hace un rato, de qué cantidad de ruido o de bloqueo yo tengo o no tengo para poder acceder a este aspecto más intuitivo. ¿Podría acompañar a alguien desde afuera con un sonido para armonizar? Por ejemplo, yo me pongo a escuchar música y la música es heavy metal. ¿Cuánto es Ruaj? Ah, sí, 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 evidente, pero 100%. Yo puedo modularme porque o me voy a un terapeuta o hay alguna forma de yo contenerme porque el mundo está todo el tiempo con acción. Para empezar a tener bajadas prácticas, nos queda un poquito de tiempo, hay muchísimo, empezamos a abrir este libro del aliento. Cuando profundizamos en el trabajo del proyecto Ruaj y trabajamos con la voz y trabajamos con el sonido, vamos viendo que la voz accede al cuerpo, a la emoción, pero también a la mente. ¿Qué quiere decir con esto? Que determinadas frecuencias sonoras, llamémosle de una manera grande mantras, lo que trabaja el yoga o las tradiciones orientales, que es una vibración sonora muy pura, equilibra las vibraciones mentales. Entonces, para hacerlo más fácil, ahora que estamos hablando, mi cerebro está funcionando a lo que se llama una frecuencia beta, pero si yo hago una clase de relajación, mi cerebro va a una frecuencia alfa de relajación. La frecuencia alfa es la que los bebés tienen todo el tiempo. Exacto. Sería mi bebé, volvería a ser un bebé. Como a tu niño interno, digamos, a tu bebé interno. Y si voy más profundo aún, voy al estado de vibración cerebral delta o teta, que equivale a cuando yo sueño, duermo, pero sin soñar. Cuando yo duermo muy, muy profundo o estado de meditación muy, muy profundo, el cerebro está en un estado absolutamente calmo, por lo cual el cuerpo puede llegar también a ese nivel de relajación. Bueno, y ahora en el último premio Nobel de Medicina habló de la importancia del sueño para la vida orgánica natural. Y es donde se empieza a enlazar todo lo que estás investigando con lo que la ciencia empieza a necesitar saber cómo hacer, porque las enfermedades, como siempre, tienen múltiples posibilidades de que ocurran, pero una sola de que no ocurran. Es muy interesante. Yo hace unos años estaba dando formación en este sistema en México, en un instituto yunguiano de México. Y los yunguianos se dedican a estudiar los sueños. Y el director, que gentilmente me invitó a la formación en su instituto, estaba investigando sobre sueños y sonido. O sea, cuáles son los sonidos del sueño. ¿Y encontró algo? Sí, sí, sí. Hice una investigación muy, muy profunda a partir de todo el trabajo que se abrió en ese instituto con el tema de rubas, el sonido y la voz. En el sonido sacaríamos el cuento y aparece la música, ¿no? Claro. Lo que yo llamo en este trabajo, que es una expresión que tomé de un ser muy especial que ya no está en este mundo, Raúl Albala, él hablaba del argumento sonoro. El mensaje no solo lo da el texto y el contenido de la información que yo quiero dar, sino qué contexto sonoro como el arrullo de una mamá a su bebé. Esa vibración está tan repleta e invadida de amor que en sí mismo es un mensaje, más allá de que le diga dormite. Como cuando Dios dijo, hágase la luz. Exacto. Es el mensaje que se hizo. Exacto. Albert nos hizo carne. Son niveles de vibración cada vez más sutiles, pero no por sutil menos efectivas. Estamos hablando de, podríamos hablar como, no quiero hablar de medicina, porque en realidad es antes de la medicina. La medicina es porque me enfermé. A mí me encanta hablar de la potencia. ¿Podríamos empezar a expandirnos en nuestra mejor versión si entrenamos estas herramientas que van apareciendo? A mí me parece que hay dos maneras de mirar esto que vos decís, que me parece un tema sumamente importante. Una es la prevención. Básicamente los antiguos médicos chinos, los que eran considerados buenos, eran los que prevenían la enfermedad, no los que curaban una enfermedad que ya estaba instalada. Y otra es entender la enfermedad como un aspecto de la persona de una potencialidad que no fue desarrollada. Un ejemplo que a veces uso muy burdo. Si el papá de Maradona lo hubiera obligado a ir a un estudio de contabilidad y trabajar ocho horas por día como contador, seguramente Maradona hubiera tenido un problema en las piernas, una patología en las piernas. Si alguien que se dedica al canto o su misión de vida, del alma, tiene que ver con cantar y no le cercenan esa posibilidad, seguramente aparece en el consultorio con un problema de tiroides. Quiero decir, también la enfermedad es un rasgo positivo que no fue escuchado y tampoco fue expandido ni potenciado. Fue bloqueado. Estamos hablando con el licenciado Darío Feinstein, creador y maestro de su propio proyecto Ruach, que nos acerca hoy por primera vez en la otra agenda, esta agenda que abrimos para que vos prestes atención a tus títulos, que son tu cuerpo, tu voz, tus ojos, porque sin ellos no hay posibilidad de leer nada ni de caminar. O sea, primero estás vos para construir tu propia historia en este cuerpo, en este cuento. ¿Y cómo podemos seguir para investigar más Darío? A ver, perdón. ¿Cómo podemos seguir? Porque ahora se nos está terminando el programa. ¿Y cómo podemos seguir? ¿Dónde se puede encontrar el proyecto Ruach? Mira, por primera vez en marzo del 2018 yo voy a abrir una formación, porque normalmente esto fue en el exterior, y a partir de marzo se abre una formación para la gente acá de Capital, pero también para los del interior en formato intensivo. Ahí se pueden comunicar al 156-941-5860. ¿Y próximamente en internet podemos encontrar? En internet, Darío Acup, de Acupuntura, darioacup.gmail.com. Ok. Y el sábado 25 a la mañana hacemos un seminario, un taller, para las personas que quieran vivenciar poniendo en juego su cuerpo todo este trabajo. Ah, perfecto. Entonces ahora tenemos un lugar para empezar a degustar Ruach en Buenos Aires, y en el interior, si nos están escuchando, con el doctor, con el licenciado David Feinstein, vamos a poder encontrar a nuestro propio alito. Alito, suspiro. Mm-hmm. Mm-hmm.